Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué persiguen las medidas urgentes complementarias aprobadas el 2 de abril por el Gobierno? Respecto a los arrendamientos de vivienda y el Real Decreto Ley, al que has hecho referencia, de 11 barra 2020, 31 de marzo, estas medidas, concretamente, lo que buscan es dar respuesta a la situación de especial vulnerabilidad en la que puedan haber incurrido los arrendatarios por las circunstancias sobrevenidas que traigan causa del COVID-19, evitar que dicha vulnerabilidad se transfiera a su vez a los arrendadores. Hay que recordar que un 85% de los arrendadores en España, en el caso de los arrendamientos de vivienda, son personas físicas y movilizar los recursos necesarios para ello. Bien, eso es lo que persiguen. Cuéntanos en qué consisten esas medidas. Concretamente, las medidas que prevé el Real Decreto son la suspensión de los desahucios y de los lanzamientos, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, las moratorias en el pago del alquiler y ayudas al pago del alquiler. Y respecto a la suspensión de desahucios y de lanzamientos, ¿de qué manera se desarrolla? Dicha suspensión consiste en una suspensión por un periodo de seis meses desde que entra en vigor dicho Real Decreto-Ley, es decir, desde el 2 de abril de 2020 hasta el 2 de octubre del próximo año. Y bueno, concretamente, en el desahucio lo que se tiene que acreditar es la situación de especial vulnerabilidad. Para ello hay que aportar una documentación, la tiene que entrar a valorar el letrado de la Administración de Justicia, con un informe de los servicios sociales. Y bueno, esto es una opinión personal, pero también el letrado de la Administración de Justicia tendrá que entrar a valorar que tampoco el arrendador incurra en dicha situación de especial vulnerabilidad por la suspensión del desahucio o de lanzamiento. Adriana, pero ¿de qué manera, en términos generales, se acredita una situación de especial vulnerabilidad? ¿Por haber visto reducidos los ingresos en un porcentaje? ¿Por alcanzar un techo de ingresos anuales? ¿Qué criterios se siguen? Vale. Bueno, primero quiero referir que la suspensión por un periodo de seis meses a la que hacía referencia, lógicamente, es hasta el 2 de octubre de este año, no del próximo año, que eso ha sido equivocado. Y bueno, respecto a la situación de especial vulnerabilidad, se recoge concretamente en el artículo 5 del Real Decreto Ley, al que hacemos referencia, y tiene que acreditarse documentalmente. Javier, hay una documentación específica y en caso de que no se disponga de ella para acreditar que efectivamente se cumple lo estipulado por el artículo 5, hay que aportar una declaración responsable y en el plazo de un mes aportar dicho documento desde que se levante el estado de alarma. Es decir, hay una documental estipulada para acreditar que se incurre en esta situación de especial vulnerabilidad, según recoge el artículo 5 del dicho Real Decreto Ley. Y cuéntanos en qué consiste la prórroga extraordinaria de la duración de los contratos de arrendamiento. Respecto a la prórroga extraordinaria, se refiere a los contratos de arrendamiento de vivienda que se rigen por la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, cuando dicha prórroga obligatoria finalice entre la entrada en vigor del Real Decreto Ley, es decir, entre el 2 de abril y hasta dos meses desde que finalice el estado de alarma, a su vez, el arrendatario podrá solicitar también una prórroga extraordinaria de dicho contrato de arrendamiento, que consistirá en que se prorrogue durante seis meses más y se lo tendrá que comunicar al arrendador. Entonces, se prorrogará o se podrá acceder a un acuerdo en otros términos. Ajá. ¿En qué consiste la moratoria del pago del alquiler? Respecto a la moratoria del pago del alquiler, lo primero que tenemos que referir es que hay que distinguir entre gran tenedor o pequeño tenedor. Según sea el arrendador, gran tenedor o pequeño tenedor. Si es gran tenedor, o sea, el gran tenedor es cuando son más de 10 inmuebles, es titular de más de 10 inmuebles o de más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida. Y el pequeño tenedor, cuando no estén comprendidos en este primer caso. Y para acceder a dicha moratoria es el arrendatario el que tiene que solicitárselo al arrendador en el plazo de un mes desde que entre en vigor el Real Decreto Ley. Pues a ver, cuéntanos la diferencia. En el caso de los grandes tenedores, ¿en qué consiste? Sí. Pues en el caso de los grandes tenedores, para tener acceso a esa moratoria en el pago del alquiler que ha pedido el arrendatario en el plazo de un mes desde que ha entrado en vigor este Real Decreto Ley, es decir, desde el 2 de abril, el gran tenedor tiene que, en siete días laborables, darle al arrendatario la posibilidad de bien pagar solamente un 50% de la renta, es decir, reducirla en un 50%, prorrogándose hasta cuatro meses dicha reducción del pago de la renta, o una moratoria automática en el pago del alquiler que también se prorrogará mes a mes hasta cuatro meses. La renta que se aplace podrá pagarse hasta en un plazo de tres años, de forma fraccionada, sin que se incurra en intereses y siempre que, lógicamente, el contrato de arrendamiento esté en vigor. ¿Y en el caso del pequeño tenedor? En el caso del pequeño tenedor, igualmente, el arrendador que sea pequeño tenedor, una vez que el arrendatario le solicita esa moratoria del pago del alquiler, tiene que darle respuesta en siete días laborables también. Entonces, le puede dar la opción de reducir el pago de la renta o de aplazarla y tiene que exponer en qué condiciones, pero también puede ocurrir que le ofrezca otra solución o que no se llegue a un acuerdo. Entonces, si esto fuera así, el arrendatario puede acceder a las ayudas en el pago del alquiler siempre que se encuentre en situación de especial vulnerabilidad. Muy interesante lo que acabas de mencionar. El programa de ayudas al alquiler, cuéntanos en qué consiste. Efectivamente. Entonces, siempre que el arrendatario esté en esa situación de especial vulnerabilidad que tiene que acreditarse y que específicamente se comprende en el artículo 5 de este Real Decreto Ley, podrá acceder a esta ayuda en el pago del alquiler, que es un préstamo que únicamente puede consistir en ese pago, que tiene una cuantía máxima de 900 euros al mes, que puede cubrir el pago de este alquiler durante un periodo de seis meses. Y, bueno, pues que tiene la opción el arrendatario de devolverlo en un periodo de seis años y, bueno, es prorrogable la devolución durante otros cuatro años más. Pues ya lo han oído. En el caso de los alquileres, tanto si son ustedes inquilinos como arrendadores, no dejen de consultar, puesto que para cada una de sus situaciones puede existir una solución legal. Adriana Delgado, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Los Intocables. De nada. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas noches.